El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Abrimos este segundo capítulo en esta mañana justamente de miércoles. Lo decíamos, enólogos de América Latina se reunieron aquí en Uruguay en el marco de esta cuarta actividad directa del viñedo que comenzó allá por el año 2021 y que les comentábamos justamente en la jornada de ayer y antes de ayer hablando justamente con enólogos de diferentes países. Hoy vamos a comenzar el diálogo con Gerardo Aguirre de Bolivia para conocer cómo se desarrolla la vitimilicultura en este país. La variedad más plantada en Bolivia es la variedad Moscatel de Alejandría, que es la uva blanca, a partir de ahí se elabora el vino blanco, que luego lo destilamos, hacemos una doble destilación para obtener nuestro zingani, que es algo parecido al pisco de Perú, al pisco chileno, con una graduación alcohólica de 40%. Es una bebida elixir, es la insignia de Bolivia, donde se la puede beber pura o mezclada con gaseosas o con jugos de frutas. Posteriormente, el otro 35% de la producción de uva en Bolivia es uva tinta para vino tinto, donde hoy en día, después de 24 años de que se introduce esta variedad a nuestro país, es la variedad más plantada. Estoy hablando de la variedad tinta Tanat, que es la variedad emblema de los uruguayos y que hoy en día se ha convertido también en la variedad tinta emblema de los bolivianos, puesto que es la más implantada hoy en día. Se ha desarrollado muy bien el vino, con importantes reconocimientos, sobre todo esta variedad que se introdujo ya hace algunos años en Bolivia. Correcto, justamente es la bodega Aranjuez, que pertenece a mis abuelos, a mi familia, la que el 10 de noviembre de 1999 introduce por primera vez la variedad Tanat a nuestro país. Nosotros nos ubicamos a 2.000 metros sobre el nivel del mar, esto causa de que la variedad Tanat, que es muy potente en polifenoles y en taninos, desarrolle más color en vez de más tanino, por lo cual nuestros vinos tienen una suavidad importante, son muy elegantes en boca y el año 2013, justamente en el marco del Tanat al Mundo, acá en Montevideo, nuestro vino Gran Reserva Juan Cruz obtiene la primera gran medalla de oro en la historia de Bolivia, únicamente se dieron tres grandes medallas en el concurso y posteriormente, el año 2019 participamos nuevamente en el Tanat al Mundo con un vino Tanat varietal Single Vineyard, que proviene del viñedo más antiguo de Tanat, únicamente se elaboran 16.000 botellas al año y con mucha sorpresa para todos los uruguayos y los extranjeros y para nuestra gente, sacamos la única gran medalla de oro en el concurso Tanat al Mundo, acá en Uruguay. O sea que estos dos galardones son muy importantes para la historia de Bolivia por la repercusión que han tenido hasta el día de hoy, por la importancia de obtener estos premios en la casa del Tanat, que es el Uruguay, y por supuesto que otras bodegas grandes, medianas, pequeñas, artesanales, están apuntando también a la producción de esta cepa y hoy en día podemos decir que la cepa tinta más plantada en Bolivia es la Tanat. Nosotros como Bolivia somos un país joven en la viticultura, no podríamos compararnos con nuestros vecinos de Chile, Argentina o Uruguay, que nos llevan 100 años de ventaja, mucha más cantidad de hectáreas plantadas y demás, pero lo que tiene Bolivia es algo exótico, que es la altitud sobre el nivel del mar. Estamos hablando de 2.000 metros, estamos hablando de 2.600 metros en el Valle de los Sinti, en Chukisaca, donde tenemos otras características increíbles y únicas de suelo, altitud y de terroir que le aportan a nuestros vinos y zinganis características únicas. Entonces ahí estamos tratando de explotar, estamos con poca cantidad pero con mucha calidad y poco a poco los vinos nacionales están haciéndose cada vez más conocidos alrededor del mundo. ¿Y cómo ven el vino uruguayo ustedes? El vino uruguayo allá, por un tema de que no estamos, digamos, en un punto fronterizo, es mucho más popular el vino argentino y también el vino chileno y por supuesto que la producción local es la que más se consume. Nosotros empezamos a conocer al Uruguay cuando en Bolivia se empieza a consumir Tanat. La gente no sospechaba de dónde venía esta variedad francesa y decían, ¿dónde es Tanat? Y averiguando, ah, mira, en Uruguay había sido una variedad súper implantada, la más famosa, su cepa emblema. O sea que ahí viene la conexión y el lazo para que nosotros como Bolivia podamos conocer la realidad hermosa que tiene el Uruguay con esta cepa que data de 1871, creo que es así. Nosotros la tenemos únicamente 24 años, pero gracias a Dios estamos teniendo muy buenos resultados. Y Brasil también se destaca por los vinos blancos, vinos espumosos, que han obtenido importantes reconocimientos a nivel internacional. Vamos a hablar con el enólogo de Brasil. Entonces, Brasil está creciendo mucho en la producción de vinos, sobre todo en la región sudeste, donde está teniendo inversiones muy grandes. Más de 50 nuevas bodegas están surgiendo por el fato de lograr la producción con dos podas al año, salir del momento de las lluvias, de la producción de enero, febrero, y hacer la cocheza, la vindimia del momento del invierno, que el invierno es un poco más caliente que acá. Entonces, hacemos la vindimia julio y agosto. Después tenemos el vino del sur, que sobre todo está creciendo mucho, son los espumosos. Los espumosos tienen ganado muchos premios en todo el mundo. Entonces, creemos que tiene un espacio muy grande para crecer todavía los espumosos. Claro, el fuerte son los vinos blancos en Brasil. Mira, el consumo es todavía de vino tinto, pero la región donde vengo yo, que es el sur, Serra Gaucha, está se especializando mucho para blancos y espumosos. Está ganando un espacio muy grande en el mercado brasileño. ¿Qué variedades fundamentales? Prácticamente para los espumosos es Chardonnay, Pinot Noir y Riesling Itálico. A veces un poquito de Trebianos. Para los tintos tenemos en la Serra Gaucha, Cabernet Franc y Merlot, que están muy buenos. Después, en el sudeste, donde tiene esta cosecha de invierno, se adapta muy bien Syrah y Sauvignon Blanc. Muy buen punto y muy buen terroir para estos vinos en Brasil. Sí, sí, son muy buen terroir porque Sauvignon Blanc. Es decir, se adapta muy bien a esta región porque es la cosecha de invierno. En el invierno tiene frío, entonces se concentra taninos en el tinto y aromas en el blanco. ¿Cómo ven al Uruguay, al vino uruguayo en Brasil? En Uruguay estuvimos hoy visitando la Escuela de Tecnología, también INAV, y me impresionó mucho. Yo estuve acá, pero no visitando los institutos. Se percibe que es un trabajo muy, muy serio. Tiene mucho para crecer. Y en Brasil, Uruguay, ya de algunos años, se ve con mucha calidad, principalmente en el Ostaná. Creo que es necesario un trabajo también para disponibilizar más del marketing. Contar que acá también se hace albariño, se hace algo de espumoso, se hace otros blancos y también otros tintos. Ayer tomamos un Cabernet Sauvignon del Norte, muy, muy bueno. Esto llega muy poco en Brasil, es más taná. Entonces, creo que es una puerta de entrada para mostrar que Uruguay no es solo taná. Sumate a la mayoría con Zambrano. Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. ¡Lindo! Edgar Escortegaña justamente destacaba lo que es el vino uruguayo. Vamos a hablar de Chile, enseguida de la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias!